¿Cuántas veces en tu experiencia, cuando de pronto estabas en una reunión con un amigo, una amistad, alguien dijo una palabra y tú lo interpretaste de acuerdo a tu experiencia? ¿Te gustaría tener una comunicación más efectiva? Te saluda Jenny Molina, obstetra, coach de vida. El día de hoy quiero hablarte de un tema muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Tú oyes. Cuando alguien te transmite un mensaje, como por ejemplo mariposa, tú vas a escuchar la palabra mariposa, ¿sí? Pero la escucha es diferente. La escucha va a ser de acuerdo a tu interpretación, de acuerdo a tu vivencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es algo biológico. Yo oigo el nombre de perro. Perro, P-E-R-R-O. Pero perro, para ti, si estás en Lima, Perú, en América Latina, probablemente sea ese animalito que tiene cuatro patas. Pero si de repente te vas a otros países que tienen otro idioma, perro, dirán, ¿qué significa perro? No lo sé. ¿De acuerdo? En cambio, la escucha es el oír más tu interpretación. ¿Y la interpretación de dónde viene? Viene, primero, de todas las informaciones que papá, mamá, desde muy niño te transmitieron. Y el día de hoy tú transmites ciertas frases, ciertas palabras. Vienen, esas interpretaciones vienen también de acuerdo a las emociones. Un ejemplo, de pronto estás con tu pareja y tu pareja te dice, mi amor, vamos al cine. Y tú le dices, ay, estoy cansada. Y tu pareja reacciona frente a esa, a su interpretación. Dice, ay, claro, tú siempre paras cansada conmigo. Yo no te importo, yo no te intereso. Y de pronto se genera un conflicto. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? O puede haber también otra persona, ¿no? Que es más empático y te dice, mi amor, ay, estoy cansada. Y tú le digas, ay, mi amorcito, ok, muy bien. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que te apoye en algo? ¿Quieres que te haga un masajito de repente? Está bien, hagamos lo que tú quieras el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, todo lo que tú puedas escuchar va a ser de acuerdo a tus interpretaciones. Y las interpretaciones es todo un mundo. Entonces, el día de hoy yo quiero que tomes conciencia de que cuando tú escuches, siempre es importante que tú hagas la pregunta. Entonces, entendí que estás cansada. ¿Qué te gustaría hacer entonces? Y no interpretar de acuerdo a tus paradigmas, de acuerdo a tus creencias. Y eso es muy frecuente, obviamente, en parejas, en el trabajo, hay malas interpretaciones. Así es que espero que este valor sea agregado en tu vida, en el día a día y lo practiques, ¿sí? Bien, gracias por este día. Por favor, comparte este video si te gustó. Comparte en Instagram, YouTube y Facebook. Gracias, lo siento, perdóname, te amo.